Bueno señores, ya todo listo y preparado en Fresno, California, cara a cara entre La Loba Costa y Maritza Sánchez. Dos años mayor Sánchez, en cuanto a la altura una pulgada más también para ella y al alcance tres pulgadas más para Maritza Sánchez, cara a cara de la primera batalla del día de hoy en Combate a Américas. Todo listo y todo preparado. Frank Trick también como referí, experimentado, Salón de la Fama. Usted está lista, usted también, campana, campanita, vamos con las acciones. De blanco La Loba, de negro anda Sánchez, primeras de cambio. Peso ligero en esta batalla, en Combate a Américas, estamos en Fresno, California. A ver, a ver qué sucede señores, más adelante el pleito estelar, el Pato Martínez ante Adrián Guzmán, México ante Estados Unidos. Y la gente puede votar, puede estar votando en las redes sociales. A ver cuál es el favorito. A ver cuál es el favorito, ¿cuál prefieren? Oh, cuidado que le dieron la Loba, mano izquierda, la derecha. Sentía la Loba. Sentía todo ahora Maritza Sánchez en esta primera, Candelita, Tongue Reino. Oh, ahora respuesta de la Loba, pierde el bucal Maritza. Querías acción, querías Candelita, acá la tenés, mucha más acción. Excelente el referí, Martí, que no cortó el intercambio. La mejor defensa para la Loba tenía que ser esa mano derecha. Esa mano derecha porque estaba recibiendo castigo y justo cuando recibía, la conectaba y le quitaba el protector bucal. Y como dicen, la mejor defensa es un buen ataque. Cuando se le venía encima a Maritza, sacó esa garra y le tiró ese derechazo. Está cortada la Loba, sí, está cortada. Hay sangre en el rostro de la Loba Costa por el ataque incesante de su rival que activó el botón de la Candelita y que va hacia atrás ahora a la Loba, pero lanzando golpes, Tonga. Otra vez ese cabeceo y ese volado derecha que le dio resultado para sacar el bucal y ahora también la castigó. Maritza empieza a combinar un poco más a tratar de buscar ataques con las piernas y también con los brazos. Bueno, bueno, ya mostró también la Loba de que aguanta, ¿no? No, tiene esa garra mexicana, es de Tijuana, puro Tijuana. Persiguiendo a su rival ahora, Maritza Sánchez, que se mueve de lado al lado. Derecha de Sánchez, también recibe de parte de la Loba. Primera de cambio, ya lo decíamos, nunca hay estudio en las peleas femeninas. No, vienen y dejan todo. Al principio trataban de estudiarse, mantener la distancia, pero apenas una recibió un golpe ya fueron a buscar el intercambio. Y es lo que tiene Combate de Américas. Nosotros nos destacamos por eso, por tener mucha más acción. La jaula es más chica, nos gusta eso y los matchmakers como Tony Padilla, como nuestro presidente, también siempre están buscando que los peleadores vengan y dejen todo arriba de la jaula. Metiendo presión Maritza Sánchez ahora, pero no deja de ser peligrosa la Loba con el contragolpe. También empezó a buscar el cabeceo. Las dos veces que buscó el overhand rail, la mano derecha, el volado derecha, movió la cabeza primero. Ay, 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 mano derecha con poder de Sánchez y puede ser todo. Puede ser todo, pendiente del referente. Gana la espalda, busca la sumisión, tiene que meter los dos ganchos para que sea profundo. A ver, a ver, puede ser todo. Le dice Frank Trigg que no se agarre de la jaula para buscar la defensa. La duerme y espalda, 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 espalda. La victoria de Maritza Sánchez por la vía de la sumisión, mi querido Tom de Reino. Excelente, excelente performance de Maritza. La lastimó cuando le dio la espalda a la Loba, en lugar de seguirla castigando, le ganó la espalda. Ni siquiera puso los ganchos, fue directamente para buscar la Mataleón. Después buscó los ganchos. Muy bien Frank Trigg que estaba pendiente a que la Loba no se agarra de la jaula. Igual la pudo finalizar desde parado. Excelente performance. Primera victoria de Maritza Sánchez en la jaula de Combate Américas. Primera victoria como profesional y shockeó al mundo. Porque todo el mundo estaba esperando la victoria de la Loba Sánchez. Y primera derrota también a nivel profesional para Lucero, la Loba Costa. Que desde el principio recibió golpes. Intentó contragolpear, pero no pudo. Y al final se llevó la victoria Maritza Sánchez. Tenemos que ir señores a la pausa, al regreso. La decisión oficial del primer combate del día de hoy. Combate Américas, estamos en Fresno, California. Y así terminaba esto. Así sometía Maritza Sánchez a la Loba Costa. Así que todo preparado señores para oficializar entonces la victoria de Sánchez. Vamos y venimos con mucho más. Regreso ya a Combate Américas en Fresno, California. Vaya, vaya, vaya golpe de autoridad de Maritza Sánchez. Que arrancó con todo la batalla del día de hoy. Desde el inicio demostró lo que estaba hecha, Tonga. Al principio ni se estudiaron, empezaron a intercambiar. La toca a la Loba Costa. Y cuando se le venía encima con todo Maritza, ese gancho derecho, ese overhand right, que le sacó el bucal a Maritza. La hizo frenarse un poco, pero después fíjense. La golpea, se levanta, le da la espalda y se prende de ese mataleón. Inclusive antes de meter los ganchos. Frank Trink muy atento, porque ella usaba la jaula de la Loba para no caer. Pero desde parada, desde ahí arriba, pudo finalizar la pelea Maritza. Excelente victoria. Primera victoria por su misión. Venía de perder por su misión. Dijo, voy a tratar de mejorar en ese aspecto. Voy a tratar de mejorar. ¿Y de qué manera? No solamente ganó, sino que ganó de la misma forma que había perdido el año pasado en la jaula de Combate Américas. Vamos con Lupe Contreras, porque hay que oficializar entonces la victoria de Maritza Sánchez. Damas y caballeros, La Esquina Azul aplica un estrangulamiento, mata león. Obligando a su rival a darse por vencida con un tiempo oficial de dos minutos, 35 segundos del primer episodio. Ladies and gentlemen, the blue corner sinks in a rear naked choke, forcing her opponent to tap. With an official time of two minutes, 35 seconds of the opening stanza. Your winner, by way of submission, La Ganadora por Su Misión. From Plasterville, California, USA, Maritza Sánchez.